Hace unas semanas se nos fue el Diego, amado por muchos, memeado por todos, no, no me vas a negar que todos nos hemos reído por un meme del Diego y alguno de tus contactos, si no es que tú también, tiene stickers de Whatsapp. Ay, pero no me interesa que se muera el Diego, yo no me pongo triste, todos los días mueren personas. Ya siéntese señora que llorar la muerte de un ídolo del fútbol no la hace menos y no llorarlo no la hace mejor persona, cada quien tiene sus gustos y su fanatismo, hay por ahí un fanático que le lloraba a Messi porque se salió del Barça, le lloraba para que no deje el equipo, yo debería indignarme por eso, este men está respirando y gastando el oxígeno que mis hijos deberían aprovechar en el futuro, que este chico llore por Messi no me sirve. ¿Eh? ¿Eh? Me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto. Así que por esta razón voy a revivir la sección 6 doblajes, un momento épico, con la escena de coraje, el perro cobarde, cuando el pescado de la sabiduría menciona al Diego y lo veremos en su idioma original y en los doblajes francés, portugués, brasil, húngaro, español de... Ah, no, 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 no. Primero el español de España, después el español latino y finalizamos con el húngaro porque el húngaro está para chuparse los dedos. Comenzamos entonces de una buena vez a ver esta escena en su idioma original inglés. Era de esperarse que el peje lagarto no le diga a coraje que se lo jura por Dieguito Maradona, pero algo que llama mi atención es la caracterización hecha en el audio original, pues el peje lagarto se oye sabio, con una voz que le da más peso a sus palabras como un consejero. Inspira la confianza que coraje necesita en este capítulo, pues, para el que no lo haya visto, aquí coraje está llevando unas clases particulares de perfección y su maestra, una reconcha de su vida, lo atormenta con que tiene que ser perfecto. Una y otra vez lo tiene así a pobrecito estresado, y esa es la razón por la que coraje se encuentra tan afligido pensando en que no logra esa meta. Así que ahora que conocemos la escena original, veamos cómo se hizo esta escena en el primer doblaje de la lista. ¡Francés! Aquí el pez habla de otra manera, pareciera que estuviera nadando en un combinado de ron, whisky y aguardiente, pues su voz no se oye nada saludable, su hígado está pateando más que el Diego en su ataque frontal contra Inglaterra, se lleva uno, se lleva dos, destruye las líneas defensivas, ninguna línea defensiva se le interpone en su camino. Aún así, con todo y cirrosis, el pescado le da su consejo a coraje, aunque con esa voz sentí que cualquier momento le iba a pedir un par de dólares. Ya pues, sobrino, para comprar mi refresquito, pues. Siguiente doblaje de la lista, ¡Porto que es tu braseo! ¡Pacaco! ¡La perfección no existe! ¿Ah? De primeras, con esa voz creí que coraje iba a voltear y vería al pescado en mallas abierto de piernas como drag queen. ¡Vocé es bonito como es, coraje! Con todas las sus imperfecciones, você puede... ¡Te lo juro por ser un macaco! Ah, Jefar, ese chiste del macaco ya está más quemado que judío en alemán. ¡Ey, que no sabes respetar! ¿Te parece gracioso estar haciendo bromas con lo que sufrió un pueblo en un holocausto? ¿Y estar haciendo bromas sobre eso y justificarlo con que es humor negro? ¡Insensible! Siguiente doblaje de la lista, ¡Español de España! Venir a daros de... ¡Tortazo serio! ¡No existe la perfección! ¡Vales mucho tal y como eres, Agallas! Con todas tus imperfecciones, puedes hacer lo que quieras. Bien, pues, en España se llama el Agallas. Ok, no. Agallas, el perro que carece de valentía a diario. Ok, no. Agallas, el perro cobarde. Ya, pues, solamente es un sinónimo el nombre. No es para hacer tanto escándalo. Y he de decir que este doblaje es el más fiel de todos. Porque la voz del peje lagarto es muy parecida a la referencia original. Su interpretación es calmada y como de personaje con mucho recorrido en la vida. Me gusta mucho esta versión. Además que la sincronización labial está mejor lograda que en el doblaje latino. Y eso lo veremos ahora. ¡Español latino, güey! Extrañaba decir eso. La perfección no existe. Eres hermoso como eres. Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Esta es una frase icónica del doblaje latino. Hecha con mucha libertad creativa, eso conlleva a que Lip Sync se haya descuidado un poco, pero quedó para la posteridad. Como ustedes sabrán, mis videos son, por lo natural, algo divertidos. Quiero creer yo. Me gusta mantenerlos con una energía positiva y que se diviertan. Muchos me pidieron este video apenas falleció Diego Maradona. Pero me parecía una falta de respeto aprovechar su muerte para posicionarme. Además de hacer un video alegre teniendo en cuenta la situación de luto por la que muchos estarían pasando. Por eso este video se lo dedico a todas las personas que sintieron la pérdida de su ídolo, de alguien a quien admiraban, y espero que les alegre un poco el día. Yo también me sentí muy mal cuando falleció Chester Bennington. Sé lo que se siente enterarse de que muere alguien a quien admiras tanto, a pesar de que él nunca haya tenido un indicio mínimo de tu existencia. Descanse en paz, Diego Maradona. Y al que no le gusta, que se joda. Último doblaje de la lista y es el que la mayoría de ustedes está esperando por alguna razón. Obviamente estoy siendo sarcastico. ¡Hungaro! 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 Muchos estarán pensando que esto es una broma, Jeffar. Déjate de joder, che, déjate de joder. La verdad, no. Como sabrás, en este canal me gusta curiosear con todo lo que tenga que ver con el doblaje, ya sea del país que sea. Y esta cosa es doblaje húngaro. Por alguna razón, en algunos países de Europa, el doblaje es solo lectura de guión. En Polonia, por ejemplo, hicieron esto con Evangelion. ¡Mira, papá! ¡Gratulación! ¡Dziękuję, tío aycu! ¡Rzegnam matkę! ¡A wszystkim dzieciakom gratuluję! Y por eso estoy preparando el video de doblajes random En el cual vamos a ver estas cosas raras En cuanto al doblaje de cualquier país Pero para eso tienes que suscribirte Y activar la campanita ya Para que no te lo pierdas Sé parte de esta comunidad de doblajes Que ya vamos a hacer 700.000 Jeffar, pero no fueron, no fueron 6 doblajes ¿Qué te pasa? ¿Me siento estofado? Lo sé, pero no pude encontrar el sexto doblaje Sin embargo, para eso te traigo el extra Tengo que dar el extra La perfección no existe Eres hermoso como eres Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras Te lo juro por Dieguito Maradona Si no has visto mi parodia completa Del doblaje argentino de Broly En forma de trailer Te dejo el link directo en la descripción de este video Y al final del video ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! Y listo amigos y amigas Espero que se hayan divertido una vez más Con esta sección del canal No olvides suscribirte y activar la campanita Para llegar a los 700.000 suscriptores Mira que ya vamos a llegar al millón Y tengo una gran sorpresa para cuando lo logremos Así que comparte este video con tus amigos Tu tía, tu primo, tu trampa Con quien sea Para que seamos más Conmigo será hasta la próxima ¡Chao! Yo no entiendo por qué Tuvieron que armarse Un recolector de agua En la isla Vamos a ver si hay agua Vamos a ver si ha recolectado agua O esta basura A ver Pero no hay Rocó Rocóbalo Habla Explícame por qué Un recolector de agua Acá en la isla Un recolector de agua No